Gracias por estar con nosotros Juan Bautista Guerrero en el lugar de las noticias Vemos el trabajo de Pro Consumidor en este momento aquí en Verón, Punta Cana Revisando supongo fecha de vencimiento de productos enlatados Como veo ahí lácteos enlatados, otros embutidos Y vi la camioneta ahí de Pro Consumidor al frente y dije aquí se está trabajando Vamos a ver si conversamos con alguien Saludo, su nombre por favor señorita Saluri Hurtado ¿Perdón? Saluri Hurtado Ok Soy inventora de Pro Consumidor por instituciones del director de Alcántara Estamos trabajando en el operativo de Semana Santa 2021 Verificando lo que es la calidad y bien y no cuidar la calidad de los servicios de los establecimientos Perfecto, ¿solamente lo harán en los colmados o como dicen los establecimientos? Tenemos en todos los establecimientos de servicios que venden servicios para el cliente Hoteles, de todos los lados Restaurantes, cafeterías Sí Esas unidades móviles que venden en la calle también Todos El agua Sí, todos Lo hacen solo así, esta inspección, veo como si están mirando productos con fecha de vencimiento, ¿es cierto? Sí, la fecha del vencimiento, chequeamos lo que es la fecha del vencimiento, que los productos estén verificándose para, con buena higiene, con buena calidad para ser vendidos Bien, ¿no tienen que ver ustedes con un tema de precios de los productos o no? Ya las otras informaciones tendría que preguntárselo a mi jefe Ok, pero por consumidor entiendo que calidad de los productos no necesariamente los precios, ¿verdad? Bueno, estas informaciones no las manejo yo, las manejo directamente en la institución Perfecto, pues nada, siguen haciendo este operativo en todo Verón, Punta Cana Sí Muchas gracias Hasta luego